Que bonitos ojos tienes reina de mi corazón No pierdo las esperanzas de estar juntos y todos los dos Cuando me den tus ojitos algo me quieren decir Luego mi pecho suspira porque tú no estás aquí No pierdo las esperanzas que contigo he de vivir Para estar siempre a tu lado hermosa flor de alelí Ya parita consentida duermo yo pensando en ti Larga se me hacen las noches para estar cerca de ti Yo sé bien que tú me quieres y eso me hace muy feliz Me doy cuenta al ver tu rostro que algo me quiere decir Música Música Gracias por ver el video